94.1 FM La Fiera 94.1 FM te invita al concierto de El Fantasma Alfredo Ríos, el Commander y Codiciado Sábado 1 de Abril en las instalaciones de la ganadera Ilan Ilan Gana tus boletos escuchando La Fiera 94.1 FM Y no se me quiten estas ganas malditas de tomar Permiso de GRTC 1024 2020 La diversión en el vacilón de La Fiera 94.1 FM 12 del día con 16 minutos Fierecillos continuamos a través de La Fiera 94.1 FM tenemos más audios para saber si la gente se lava las patrullas o no vamos a escuchar vamos a saber ahorita conocer un poquito más y déjenme decirles que estamos también a través de YouTube y de Facebook La Fiera Veracruz de aquí hasta la 1 de la tarde ahí para que vean a Bakuma miren al niño bien bañadito mirenlo nada más y vienen también a Cuchumemo bien bañadito pero con las patas mugrosas muy mugrosas oye todo bugre todo bugre tenemos cabina 229 20105 229 22106 para ese mensaje de Whatsapp 2299 687 82 saludos para para el niño y para el flaco de La Loma de tejería que se están escuchando que tienen en el estereo a todo volumen para el flaco de La Loma o sea a todos los habitantes porque todos están flacos allá es mi suegro es mi suegro ah es tu suegro porque porque que se apure a reparar el coche de mi patrón ok es que le mandaste saludos al niño y al flaco si por su hijo el niño es su hijo el flaco el flaco no el niño y le estás diciendo suegro o sea que te estás o sea que te estás al niño con niños no te metas no es tu niño tiene 19 años pero le dicen el niño si a ti te gusta chiquito o no como caiga como caiga ok saludos flacos de La Loma oye tenemos audio de la gente vamos a ponerlos para saber ajá qué es lo que opinan si hay que lavarse los pies o no hay que lavárselos y también ahorita les vamos a hacer otra pregunta y vamos a hablar de otro tema porque déjame decirte que hace rato estaba hablando un tema que es muy interesante sobre sobre lo de los la gente que ayuda y que quiere que según te ayuda de corazón y al rato te anda cobrando el favor oigan están cayendo sus sus watts fierecillos ahorita van a vamos a leer a escuchar absolutamente todos porque como ya estamos en youtube debemos de ponerlos a través del otro dispositivo pues para que puedan escucharlo también allá en casita vamos a a escuchar acá el audio a ver si ya cayó y ahí está vamos a escucharlo vayale fierecillos buenos días por la mañanita si hay que refregarse bien 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 los piececitos y hasta en medio de los dedos y todo porque es una zona donde se le puede pegar mucho hongo y luego si no te lo lavas bien por eso se apestan correcto y no nada más hay que lavarlos después se le pone su cremita y le echa su talquito para que estén frescos y huelan rico recuerda que un hombre que huele rico la mujer lo agradece y se encula se enamora se enamora o era Elvis Presley oye ese si es grosero es francés que elegante a la de Francia mi carnalito mira nada más la escundia que le pone ya estamos en vivo estamos en vivo en Youtube vamos a escuchar más oye Teno no si te tienes que lavar los pies si no los vas a traer más mugrosos que el artemio con los pies descalzos que en paz descanse verdad porque ese ya ves que no le gustaba usar zapatos hombre hay que lavárselos amigo está usted cochino ok vamos a tener que lavarnos los pies a partir de hoy voy a enseñar ahorita los pies para que vean que los traigo limpiecitos aunque no me los lavo chupamemo 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 la agüita que me cae nada más me refiego tantito atrás del hueso del huesito del pie y pues ya la verdad tengo los pies bien güeritos bien limpios bueno depende del trabajo que tengas como nosotros que estamos en trabajo limpio pues si pero ya cuando es trabajo muy muy pesado pues si ya es otra cosa bueno toda la gente por lo visto muy bien se lava los pies hay que restregarlo bien porque es una parte muy sudorosa te sudan a ti a mi no a mi me suda otra cosa pero los pies no a mi me suda todo vamos a irnos al youtube carnalitos ya estamos en vivo en la cruz conéctense porque ahorita que lleguemos mínimo a 100 usuarios ahí conectados vamos a verle los pies y por qué sacamos este tema vamos a saber por qué lo sacamos el tema porque debería de ver los pies de chupamemo la verdad me sorprende mucho que chupamemo que venga bien véanlo por favor ahí en la cámara por favor ponte de pie chupamemo para que la gente te vea cómo vienes bien bañadito bien arregladito huélele huélele viene bien bañado huélelo 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 me echo antifuchi me echo antifuchi se echa antifuchi este vean acércate y huélelo huélelo sin bronca huélelo huele a sudor ¿cómo que huele a sudor? sí huele no te echaste en sudorante no, no chichón huélelo usted no huélelo no, yo no es que no lo puedo oler porque si me acerco ¿quién va a operar aquí la consola? no es por otra cosa ahora por favor vamos a con la camarita de macumba con la camarita de macumba te quedo todo fío voy a poner voy a enfocar los pies de cuchumemo para que vean los pies no, no era necesario vean nada más yo los podía como la verdad a mí cuando me dijo Navor oye, está ahí cuchumemo pues yo dije no, pues sí que lo traigan porque pues viene bien mañadito viene bien arregladito pero cuando le vi los pies no está tan ceniza como dice vean nada más los pies pata de gallo no, pero enseña el pie esa es la chancla enseña el pie sácalo de la chancla ¿cuándo va a brillarte? vean nada más qué mugrero de pie bueno, ¿cuándo va a brillar? le va a brillar pero la chancla nada más de lista que está vean nada más parece que corretió a alguien allá en la reserva cuatro yo como Bit Bit saludo a ay, ¿cómo haces tú? saludo a Bit Bit el que me dio para que me ayudó a comprarme para comprar la pintura me regaló 100 baros ya te regaló 100 baros para comprarte tu pintura para payas cuando me vine a pintar la otra vez este me hice aquí el stream de pintarme y aprovechando también discúlpame también un saludo para el bofo el taxista bofo de ya de Santral Camionera compañero de fútbol y también un saludo para mi patrón el ingeniero Milton bueno, este programa ya no se va a llamar el bastilón se va a llamar los saludos de Cuchumemo y de Macundo puro saludos se va a llamar y a todos los de la obra los soldadores de la obra a Cano a Tano al de Pipero al Chava a Luis el retro de la retro y a todos de la obra y todos los que quieran champear están solicitando trabajadores vamos a dejarlos solo a él vamos a dejar vámonos ahí quédate con tu programa tú quédate vámonos quédate habla haz lo que quieras manda un corte manda un corte por lo menos y no se despeguen nos vamos a un corte aquí en la fiera 94.1 FM fíjate le di su programa y lo primero que hizo fue mandar al corte aunque yo te diga que mande esa corte tú di aprovecha el tiempo aprovecha que estás al aire y eso es lo malo que después o te hago caso o no te hago caso a ver dónde está Rucho dónde está Rucho no hombre olvídate Rucho está ahorita con unas picadotas hablando doña Feli el sábado le voy a pagar doña Feli oye que en lugar que en lugar de pedir 100 baros para pintura que mejor pidas 100 baros para lavarte esos pies porque los pies si me los lavo los pies si me los lavo nada más que ah no de pati perro no de pati perro tengo que traer y lo traía yo más polvioso nada más que voy a entrar a cabina me lo voy a limpiar ah que bueno bendito Dios porque si no a la hora estás escuchando la fiera va a quedar tú polvoso no manches lo bueno que los trae limpios que bueno que lo dices vamos a ver si ya nos contesta el primer actor ahorita voy a hacer una entrevista si si no me interrumpan por favor no no para nada como crees para nada para nada que tal buenas tardes vamos a entrevista en un minutito si muchas gracias muchas gracias gracias su madre es frío En un minutito vamos, ahorita. Ya lo voy a conectar para la entrevista. Muchas gracias, señor Humberto Zurito. ¿Listo? Está listo, está listo, está listo. Yo ya estoy listo, ahorita voy a entrevista y después regreso con ustedes, muchachos, ¿ok? Correcto, correcto. Gracias. 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 Buenas tardes, Veracruz, ¿cómo están? Muy bien, bastante calurosos. Espero que usted venga bien fresquecito porque aquí lo vamos a recibir con un calorón de pesos buenos. Ah, pues yo ando acá en Torreón Coahuila ahorita con mucho calor también, pero voy a llegar fresquecito porque ando con aire acondicionado. Qué rico, la verdad. Aquí también lo vamos a recibir muy bien. Ya va a ver que desde que llegue a Veracruz usted no va a sufrir el calor. Van a sufrir los que estén afuera, pero usted no. Nadie va a estar afuera porque todos van a estar adentro del teatro. Así es. Van a estar viendo Papito Querido en el Teatro Reforma que vamos a estar con ustedes el 27 de marzo en dos funciones, 7 y 9 de la noche. 7 y 9, 30 de la noche porque estoy viendo que son dos horas de risa, dos horas de diversión. Qué gusto. Garantizadas. Qué gusto que sea una obra de teatro de dos horas porque significa que desde principio a fin nos vamos a estar riendo y disfrutando de esta gran obra. Eso te lo garantizo. La verdad es que es increíble cómo responde la gente y cómo se divierten y eso nos da muchísimo gusto a nosotros. Papito Querido está con un gran reparto. Además traemos a Estefani Salas, está con nosotros Ivón Zurita, está con nosotros Luis Gatica, Lambda García, Víctor González, así que se la van a pasar muy bien. Quiero que usted por favor haga una extensa invitación a todos los veracruzanos. Aquí en Veracruz somos muy teatreros y no me refiero a que seamos dramáticos sino que más bien nos gusta el buen teatro, nos gusta disfrutar también por supuesto de grandes actores y usted don Humberto Zurita hace cuánto que no viene a Veracruz y qué gusto verlo aquí en Veracruz con esta gran obra. Sí, hace un rato que no voy por allá, pero yo cuando hacía giras continuamente casi todos los años, pues todos los años íbamos a Veracruz. Es un público maravilloso, tú lo sabes, los veracruzanos, los carochos, no se puede con ellos, se van a reír a arrestarse. Hombre, y aparte Veracruz se presta mucho, yo sé que luego en las obras de teatro tropicalizan algunas partes de la obra y pues bueno, en Veracruz tenemos para tirar para arriba, para que nos cotorreen y lo disfrutamos mucho. Mucha gente a lo mejor en otros lugares como que lo toma mal, que los cotorrean de algunas cuestiones, pero aquí en Veracruz somos bien amigables, somos bien amigueros y nos encanta que gente tan importante pues nos cotorree con todos nuestros defectos. Pues no, no es resaltar defectos, es más bien utilizar lugares comunes que conozca toda la gente y tratar de comulgar con ellos en ese momento, ¿no? Bueno, si tienen que mencionar alguna colonia ahí medio amoladona, tienen que mencionar La Pochota. La Pochota, acuérdense. La Pochota. La Pochota. La Pochota. La Pochota, mis suegros. Ándele, ahí los va a mandar. Si tienen que hablar de una estación famosa, pues tiene que hablar de la Fiera 94.1 FM. Es la estación más escuchada. Y si tiene que hablar de gente que es mal hablada, pues tiene que hablar de los de Alvarado. Los de Alvarado son los que son mal hablados. Ándele pues, pues entonces a los de Alvarado les vamos a dar gusto. Muchísimas gracias. Entonces, es el próximo 27 de marzo. El próximo 27 de marzo en dos funciones, 7 y 9.30 de la noche. Vamos a estar ahí con ustedes. 7 y 9.30 de la noche. Hay boletos desde primera fila hasta arriba del teatro. Yo el otro día me metía a checar los boletos y la verdad todavía hay oportunidad de comprarlos. Y don Humberto Zurita, ahí nos vamos a ver. Yo tengo mi programa de radio regularmente en la noche, pero ya solicité mi permiso para ir a disfrutar de la función de las 9.30 de la noche. Bueno, me da mucho gusto y ojalá que esto que me estás diciendo de que viste todavía lugares vacíos, pues no los veamos mañana, que ya estén llenos. Aunque nos falta un ratito para llegar allá, corren por sus boletos porque la verdad es que se va a llenar. Ahora sí venimos en la gira con puros llenos, casi llenos totales en un 95 por ciento. Y yo sé que Veracruz no va a ser la excepción, así que por ahí los veo. 27 de marzo, 7 y 9.30 de la noche. Muchísimas gracias, don Humberto Zurita. Desde Veracruz le mandamos un gran saludo. Somos muy fans de usted. Y bueno, lugar donde esté don Humberto Zurita, nosotros lo disfrutamos muchísimo. Ya sea una serie, una novela. Y ahora en teatro, qué gusto verlo en teatro. Y disfrutar de esa gran comedia que tiene, porque usted tiene una forma muy particular de hacernos reír. Muchísimas gracias, bonita tarde. No, al contrario, muchas gracias a ti, bonita tarde para ti y para todo Veracruz. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Ahí está don Humberto Zurita, que va a venir el 27 de marzo con un elencazo a esta gran obra de teatro. Es el 27 de marzo, que es lunes, 27 de marzo. Un gran día porque regularmente los lunes no hacemos mucho. Claro, claro. Y qué padre poder disfrutar de una obra de teatro. ¿Vas a ir? Claro que voy a ir, ya solicité mi permiso. Yo dije, lo bueno que como voy a la función de las 9.30, nada más pido una hora de permiso aquí. Claro, claro. Y como vengo a cubrir a Víctor, no me pueden decir que no. Sí, 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 sí. Aprovechar, aprovechar. Se amuelan, porque así como yo les ayudo, ahora me tienen que dar chance una hora de salir temprano. Sí, sí. Aparte, allá en mi casa somos superfans de Humberto Zurita. Ahí lo vimos en una serie que se llama La Reina del Sur. No, hombre, qué serie, qué serie, la verdad. Este, no sé qué serie sea esa, pero... No, 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 no. Sí, está muy buena la serie y el papel que hace él como presidente de México. De verdad que se gana el público. Y qué padre, qué bueno disfrutar de un gran actor como él en teatro. ¿Ustedes han ido a una obra de teatro? Yo he ido como tres veces, pero ya en México. En México. ¿Tú, Macumba? Yo aquí en Veracruz. Eh, pero fuiste tú a ver a tu papá Víctor, ¿no? No, salí con ellos cuando hicimos lo de la escuelita VIP. Ah, también, sí, es cierto, lo de la escuelita VIP. Pero él hizo, él hizo, no fue a ver, él fue, hizo. No, pero también lo vio desde el público, también una función la disfrutó. Es que acostumemos con las patas de gallo que traían. Déjenme comentarles algo. El teatro es una... Si te gustan las artes, o sea, las artes en general, las artes, ¿a qué me refiero? Al cine, a la música, al teatro, este, a la escultura, a la pintura. Si te gustan las artes, disfrutar de una obra de teatro con actores como los que vienen con Luis Gatica, Humberto Zurita, es una muy buena oportunidad de verlos en otra faceta. Es muy distinto lo que hacen en televisión, en una serie, en una novela, a lo que hacen en teatro. Entonces, disfrutarlos, la verdad, es una muy buena oportunidad. Así que si tienen chance, vayan 27 de marzo. Mejor yo no digo nada porque si no me van a correr de a mí. Y muy pendientes porque seguramente, así como tenemos la entrevista, también vamos a tener regalitos para los quierecillos. A lo mejor, todavía no lo sé, pero pues para que estén muy pendientes de la fiera 94.1 FM. Rucho también es quiero comediante, también creo. ¿Eh? Rucho también es quiero... Pero este no. Rucho no es nadie, y tú lo sabes, no le quieras dar para arriba. Sí, papá Vito. Porque Rucho no es nadie. Oiga, vámonos al corte comercial. Regresamos, pero quédense conmigo a través del Facebook y de YouTube. Ahí no cortamos micrófonos porque vamos a ponernos a cotorrear y a platicar un poquito aquí fuera del aire. Mientras están los cortes comerciales, así que vete a Facebook y YouTube, La Fiera Veracruz. Manda todo el corte, Macu. Así es, papi, con mucho gusto. ¡Ay, papi! ¡Papi! 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 ¡Vámonos a un corte! ¡Comencen aquí en La Fiera! ¡No te encuentro punto uno, FM! ¡Estás escuchando La Fiera! ¿Cómo ha visto Sánchez de hacer tantas cosas en tan poco tiempo? Ya lo tiene bien visualizado. Ya está muy... Ya lo tiene bien. Para empezar llega temprano, no como yo que llego tarde. Para empezar. Entonces llegas tarde y ya no te dio tiempo de acomodarte. Ya no, ¿a qué hora llegaste? No te dio tiempo de acomodarte, entonces eso fue... No, porque él siempre está en su mejor opción. No, llegué temprano, llegué temprano, pero no da tiempo. No ha sacado llamadas. Ahorita no, ahorita voy a... Tengo una. Ese día. A ver si todavía está ahí. Bueno, ese día vino temprano y yo... Y los reunidos... ¿Quién vino temprano? Víctor, porque le dije, quiero que vengan antes de las... De las 10 de la mañana. ¿A quién? ¿A Cuchumemo? No, a... Ah, sí. Oye, quiero que venga para que... Tiene una metiendo, no sé qué. Dice Víctor, sí, escúlpame. ¿Qué? No, 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 entendí, no escuché. Estaba más enojado Víctor. ¿Era Víctor o era...? Mira, ¿cómo vamos a triunfar? Sí, sí, sí. Si desde allá, desde la transmisión nos ponen bailón. Miércoles de bailón. ¿Cuál bailón? Es vacilón. Ay. Con el teno, solamente. Real, real, real. Pues así no vamos a triunfar nunca. Sí, claro que extraña a su papá Víctor, por eso me dijo papá. Sí, 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 sí. Lo extraña demasiado, lo extraña. Lo extraña demasiado. Lo extraño más que nunca y no sé qué hace. Y el vacilón de los saludos, porque también ya me faltó de saludar a la cocinera. A los amigos de Jalapa que ya de este sábado en ocho... Les digo que puros saludos ellos. No, no. No. Estamos en vivo. Estamos en... Este sábado en ocho voy a estar en Jalapa, Veracruz. Por ahí estaremos. A ver, voy a pedir allá en cabina que pongan solamente la... Si se puede, por favor. La transmisión. La cámara de Macumba. La cámara de Macumba. Macumba, en esa perspectiva, qué hermoso te ves, Macumba. Por la pura cámara de Macumba. Y que Macumba mande unos saluditos. Él solito. Acércate a tu... Ahora sí. Macumba, manda tus saludos que mandaste ahorita. Es que te ves hermoso. Ahorita que te bañaste, que te cortaste el cabello, te ves guapísimo. Te ves hermoso. Mírenlo nada más. Yo le he hecho un abrazo desde aquí del puerto de Veracruz a Jalapa, Veracruz, a toda la gente bonita. Y si ustedes no ven nuestra emisión, no son nadie. ¡Guardia! Macumba, por favor, platícale a la gente cómo fue que llegaste aquí a la radio. A su... Ya no me acuerdo. Entras en el 2007. En el 2007. ¿Quién te trajo? No, yo fui a ver a Víctor al Zócalo cuando hice un show por allá. Allá donde yo lo conocí, que estaba el Taquito, que estaban varios compañeros de aquí, ya no están con nosotros. Al otro no lo quiere mencionar, es el innombrable. El innombrable. Pero usted se lo puede encontrar a lo mejor en un cóctel. Mr. Mike, cuando estaba Mr. Mike. Ah, Mr. Mike. Rucho, todos mis compañeros y todos. Y la verdad que les mando un abrazo. Saludos. Oye, enséñales, aprovechalo que está tu cámara, Macumba, enséñales lo que... No, lo guapo que vienes hoy, que te bañaste, te arreglaste. Párate, ponte de pie, por favor. Ponte de pie, vean nada más. Párate, siéntate. Yo lo ignoro, yo lo ignoro. Veanlo nada más, qué chulada. Veanlo, vean el pantalón, a ver, enseña el pantalón. Cinturón, vean. El cinturón no está echado a perder, o sea, el cinturón está bueno, véanlo. Víanlo nada más. Es de piel. No, hombre. De piel canela. Vean nada más. Wow. No, hoy Macumba de verdad se nota que se fue a un trámite. Vamos a poner la cámara Cuchumemo, cómo viene. Vamos a poner la cámara de Cuchumemo. Como niñas hay conmigo en mi teléfono 22-9206-1913. Vámonos. Ya casi regresamos al aire. Y de verdad, qué gusto, Macumba, que hoy te bañaste, que hoy te arreglaste, que no vienes directamente de la pulcata al programa, porque luego haz su mecha. El otro día que llegaste, Macumba, el día que echaste bronca. Cualquier día echaste bronca, ¿verdad? Ay, no sé para qué pongo las risas y no se escuchan. Pues sí. Este, me sorprendió que nada más faltaba la botanita, Macumba. Nada más me faltaba la botanita. Dos del día con cuarenta minutos, llorecillos. Ah, pues ya estamos por despedirnos. Ya casi nos despedimos, el tiempo se va volando. Ya casi nos bajamos, ya casi nos bajamos. No alcanza el tiempo para nada. Ya viste, ¿cómo viste? Ay, yo lo voy. Oye, pero Cuchumemo, Cuchumemo veo que también venía de trámites, por eso también se bañó y se lavó los pies, entonces sí se lava los pies. Cuchumemo, ¿a dónde fuiste? Al Seguro Social. ¿Y qué pasó en el Seguro Social? Ya hice mi trámite de mi, de, cuando me dieran alta para poder trabajar. No sé, me acabo de acordar que ya nos dijiste. No sé dónde vivo que ya nos dijo que la buena noticia que ya lo dieron de alta, ¿verdad? Sí, entre ella una buena y una mala. Que ya, ¿la mala la diste? Sí. La mala, ¿cuál es la mala? Digo la buena. Se me olvida, perdón, sufro pérdida de memoria a corto plazo. Teno, Teno, 30, escúchame. Él ahorita dijo la buena, ahorita viene la mala. Viene la mala, ¿cuál es la mala? ¿Cuál es la noticia mala, Cuchumemo? La mala es que ya voy a trabajar, ya voy a trabajar. Ah, no, no, esa también sería la buena, ¿verdad? Esa es la buena. Yo le ignoro, Dios mío. Estás viendo que quieres lana y no quieres trabajar. No, 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 no. No, no, no eran ni, eran dos buenas, las dos buenas, no eran buena y mala, eran dos buenas. ¿Y cuál es la mala? No hay mala, no hay mala, son dos buenas. Si hay mala, la mala es de que fue a cobrar la incapacidad y le dijeron que ahorita no, con calma, que la próxima semana. Ay, le dije que no lo dijera, que iba yo con ilusión, o sea, esa es la mala, o sea, la buena es que ya todo, ya tengo trabajo hasta dos, pero la mala es que yo iba con la ilusión de que iba a cobrar, pero me dijeron que hasta dentro de siete días. Qué mala onda. Vamos a hablar, a ver si contesta mi papá, Vítor. ¿Para qué? ¿Para que le dé lana? ¿Quieres que le diga? No, para que vea. No sirve para nada. No, porque dijo que si iba yo a estar aquí, que le hablara por cualquier cosa. Lo dieron de alta porque estabas malo de tu dedo, ¿no? Sí. Enseñen la cámara, por favor, la mano que estaba mala, baja el dedo índice. Ese no es el índice. Para empezar, deberías enseñarle cuáles son los dedos a Cuchulena. No, yo estoy bajando todo para que me entiendan. Ay, ay, ay. O sea, estoy bajando, yo no sé cuál sea, pero yo estoy bajando todo porque, mira, este ya lo puedo doblar, 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 doblar. Ya puedo ir a trabajar, ya todo es, o sea, ya estoy al cien, ahora sí ya estoy al cien. Mira, vamos a hacer un experimento. ¿Ya quieres ir a trabajar? Claro que sí, ya quiero ir a trabajar. Ahora digo sin mentir y sin llorar. Pero con ganas, Cuchuleno. Porque si quieres te volvemos a incapacitar, lo que vas a hacer es vas a poner tu manita sobre la silla y se va a subir macumba y se te va a sentar ahí. Ay, no, en el dedo. Así te va a dar. ¿Se va a sentar en el dedo? Se te va a sentar en el dedo, así va a ser, este, te va a doblar el dedo y aparte te va a dar hemorroide en el dedo. Y más todavía, más incapacidad. Mira, mejor que venga Ruchi, que lo cure él, que es médico. No, no cura ni la risa, vaya, el pobre. Ruchi, saludo, Ruchi. Estábamos hablando también, ya quedó claro lo de los pies, que hay que lavárselos. Ya a partir de mañana me los voy a lavar. Aquí me están criticando de que seguramente los traigo feos. Los traes prietos. Los traigo prietos, pero no, sí los traigo limpios. Si le haces así, si le restriegas un poquito, sí sale mugrita, pero un poquito. No sale el queso. No, no, no. Sale el queso. El queso no, porque me eché una pomadita. Por lo mismo, ya se añejó, ya se añejó. De hecho, el otro día me hice unas picadas y no había queso y agarré el pipi. Y ahí aprovechando, sí, sí. A veces ya te completas. Un quesito bien rico. Luego, luego. Eso de pies. Para luego, para luego es tarde. El queso badonga. Buronga. Te digo y sigue. Hay gente, hay gente que luego ayuda. A mí, honestamente, y lo he dicho en mis redes sociales, a mí me cae muy mal porque he aprendido, o sea, en 39 años de vida he aprendido que la gente amable no toda es realmente amable. Hay mucha gente amable que se te acerca, que te quiere, que quiere que le debas un favor para después cobrártelo con lana regularmente. No tanto con lana, sino que a veces te piden favores para que hagas otras cosas que no... Que ellos no quieren hacer o que saben que está en tus posibilidades. Ejemplo. A mí no me gusta, había una persona, lo voy a decir, espero que no se identifique, no sepa quién es, pero yo tenía un negocio, puse un negocio y había una persona que iba y era mi cliente. Muchas gracias por ser mi cliente, yo estaba muy agradecido de que fuera mi cliente, pero en cada oportunidad que iba a desayunar, en mis picadas que tenía yo de masa azul, iba y siempre como que quería que yo le debiera algo. Me decía, oye, tengo, ya vi que vas a entregar pedidos a domicilio aquí a este fraccionamiento de enfrente. Oye, pues yo tengo una tarjeta, te la doy para que tú entres y no tengas que esperar a que te abran. Le digo, no, gracias. Sí, sí, sí. Al otro día fue y, oye, pues veo que no tienes repartidor, ¿qué te parece? Yo tengo una motito, ¿qué onda? ¿Cómo ves si vengo a repartir y yo soy el repartidor de aquí? No, gracias. Al otro día llegó y, oye, veo que le hace falta a tu pasto sintético, le hace falta una aspirada, yo tengo un aspirador ahí que casi lo ocupo. ¿Cirve todavía? ¿Qué sirve? Casi no lo ocupo. ¿Qué te parece si vengo y te aspiro? Te ayudo, te ayudo. No, gracias. Vio mis tanques de gas vacíos que tenía yo dos. Oye, este, veo que tienes más de dos tanques de gas. ¿Están vacíos? Sí. Oye, yo tengo un contacto ahí en la gasera que me los rellena más barato. ¿Qué te parece? Es para, le voy a marcar ahorita y le marca. ¿Qué onda? Ahorita vienen a recogerlos. Loco, no tengo ni dinero, espérame tantito. Luego, luego, sí. Si los tengo vacíos es porque no tengo lana, loco. Sí. No, porque no lo quieran recargar, ¿no? Y ya llegaron, y yo, no, loco, gracias. Bueno, puse a la venta unas cosas de cuando, desafortunadamente, tuve que cerrar mi negocio, puse a la venta unas cosas. Ajá. Y me dice, oye, yo los quiero. ¿Qué te parece? Este, antes de que me dijera que las quería. Oye, veo que estás vendiendo cosas de tu negocio. De tu negocio. Oye, mándame las fotos, las voy a mandar aquí en el grupo que tengo con mis vecinos para ver quién te compra. No, loco, gracias. Pero, bueno. Ahora va a los esquites y también, y me aplica lo mismo. Cada vez que va a comprar. Pero no te pide nada a cambio. Bueno, pues, espérate, es que ya me la sé, hay gente que en el fraccionamiento me avisó, me aclaró que tuviera cuidado con ese señor porque busca hacerte un favor para que al rato tú le debas algo y una de dos o te pide lana o te pide cosas a cambio. Sí, sí, sí. Es gente que busca que tú le debas algo. Hay muchos, hay muchos así. Para después saber cómo te clavan la paca. Sí, porque, bueno, y aparte de yo, así como tú, también hay gente buena como el bolobanero que me fue a llevar y fue a regalarme tres bolobanes que yo no tenía ahorita, bueno, no he pasado hambre ahorita, pero me llevó porque dijo que, escuchó que yo la otra vez estaba solicitando para comprarme algo de comer. Y me dice, no, Cochumemo, es un bolobanero que vende allá por las granjas y por toda esa zona y me fue y me regaló tres bolobanes y gracias a él y ahora sí, y lo hace muy bueno los bolobanes. Bueno, el mañana te va a hablar y te va a decir, oye, necesito queso, tráeme tus patas. No, le voy a decir, yo voy a llevar a la de Teno porque la de Teno se echa cremita, la de Teno se echa cremita. Para que huela bonito. No, pero eso no me pidió nada porque hay otros que me dicen, si quieres te ayudo, pero mira, tienes que hacer esto. Dicen, yo te ayudo en esto, pero tienes que hacer esto, me dicen así. Y yo le digo, no, pues me vas a ayudar o qué, o es intercambio de qué. Igual en mi anterior temporada aquí en La Fiera, había un taxista que me decía, no, Teno, cuando necesitas un favor, yo te lo hago, que no sé qué. Y un día sí necesito un favor. Le dije, mira, necesito llevar, pero te voy a pagar. No, Teno, no te preocupes. Yo paso por ahí, yo llevo las llaves. ¿Qué es? Hay que llevar unas llaves a mi esposa. Ah, yo te las llevo, pues mira, yo voy a andar y las llevo, no me cuesta nada. No, carnal, te pago la carga. No, 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 no me la pagues. Carnalito, para eso estamos los amigos. Ok, sale. Que son raros. Sale, va, se la di. Al otro día, loco, ah, Teno, tengo una urgencia, necesito mil varos. Necesito mil varos. Loco, vos te quería pagar la carrera, la carrera era como de 80 varos, mejor te pago la carrera. Sí. Claro, claro. Yo no le presté, le prestó alguien más, ¿y tú crees que le pagó? No. No le pagó, papá. Porque el otro también le había pedido favor, pero le dije, no, carnal, no tengo. Y es que si no tienes, ¿cómo te voy a prestar? Pero como te sientes comprometido a que le debes el favor. Sí, desgraciadamente así pasa, así pasa. ¿Tú, Macumba, alguien te ha pedido algo y te ha pedido algo a cambio? No. Por ejemplo, que alguien te haya hecho un favor. ¿Tienes sueñito, Macumba? No, no, no. ¿Tienes sueñito? No. ¿Estás durmiendo? Véanle los ojos. Estoy esperando a que termine el cuchumen de hablar para que tú me hagas la pregunta. Ah, ok, perdón. Es que te veo los ojos rojos. ¿Qué te fumaste? No, es que estoy cansado. Véanle los ojos a Macumba. ¿Estás cansado? Acércate. Yo le ignoro. Mírame los ojos. Mírame los ojos. Aquí está el negocio. Mira. Aquí está el negocio. Mírame los ojos, papi, teno. Macumba, ¿alguna vez alguien te ha hecho un favor y que después te diga, oye, Macumba, necesito que me saques un show, échame la mano? ¿Te han pedido el favor o no? No. ¿No? ¿Y si alguien te lo pide? No, por ejemplo, bueno, eso que estás comentando, que estás diciendo, a mí me han, como te dirísela otra vez, el sábado pasado va a tener, es el sábado que fue, a ver, pongan atención, porque esto es importante, lo que va a comentar Macumba. Macumba. Eso, eso de verdad no se le debe de hacer al niño. Cuenta, ¿qué pasó? Hace sábado pasado me contrataron para un show a Medellín de Bravo, tuvo mi papá de testigo, mi papá Vito. ¿Cuándo era el show el sábado? Por decir, fue antes, fue un sábado que pasó, no es el siguiente, dice, oye, quiero que venga, por favor, quiero, te voy a pagar, nunca llegó, me agarraron. ¿Y por qué te pones triste? Porque no me, no me. ¿Por qué te pones triste? No te pagaron. No, me agarran de, de tonto. ¿De qué? De tonto. ¿Cuánto, cuánto ibas a cobrar ese show, Macumba? 600 pesos perdí. Pero, pero te dieron el anticipo, ¿no? No me dieron nada. ¿No? No. ¿No les pasaste tu número de cuenta? No, no tengo, pero le di mi número. Pero, pero no, dile que no sean así conmigo, porque son gente que, no. Pero no llores, Macumba, no llores, no es para que llores, no es para que llores. Ya tienes que verte acostumbrado. Hay mucha gente que lo hace. Si alguien, ¿necesitas ahorita dinero, Macumba? Se burlan de mí. De mí también se han burlado. Macumba, ¿ahorita necesitas dinero? No, no necesito nada. ¿Seguro? ¿Cuánto necesitas? ¿Necesitas dinero? No, para que se burlen de mí también. Ponme las tres cámaras, por favor, ponme las tres cámaras. Este, ¿seguro que no necesitas dinero, Macumba? No, no necesito. En la mañana, por eso me enojé con Madame Becky. Macumba, si tu problema es de dinero, dime. Espérate, me enojé con Madame Becky, ¿por qué? Macumba, ¿necesitas dinero? No comí nada. Dime, dime, ¿necesitas dinero? No, no, porque se lo va a descontar a Vitor, cómrenselo. No, me saqué la cartera porque me estorbaba. Me estorbaba aquí. Yo ya te iba a decir, tenole, tú le vas a dar dinero. No, 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 es que me estorbaba la cartera que está yo aquí sentado. Ah, yo tengo brazo, ya tenole, voy a dar dinero. No, 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 no me gusta resolver los problemas con dinero. Si tu problema es de dinero, yo no te lo voy a resolver, la neta. Yo tampoco. Yo no tengo dinero, Macumba. No, yo no te estoy pidiendo. ¿Quieres ver cuánto traigo? Puras las llaves de tu casa. ¿Quieres ver cuánto traigo de dinero? Puras las llaves de tu casa. Mira lo que traigo de dinero, ¿eh? No, hombre, si viera, mira, bien amarradote. Mira. Es un one dollar. Este es un dólar. One dollar. Este es el dólar de la suerte, porque este me lo dio tu mamá, Madame Becky. Este me lo dio tu mamá, Madame Becky. Ahí está. Este es de los que nos dejó de Año Nuevo. Y el otro, y el otro. Aquí traigo. El otro. Otro dólar. Este dólar me lo dio Víctor cuando regresó de Hollywood. Ese es el dólar. Este yo lo reconozco porque está partidito. Porque como se lo puso. Hasta lo comieron los ratones. Es que se lo puso en la mera raya. Entonces aquí le remarcó la raya. Le remarcó la raya. Es el de Madame Becky. ¿Le comió los ratones? Y tengo uno de dos dólares. Este, si ahorita tú vas a una de colección. No. Por este. Te cuesta un billete. Este es de dos dólares. Este ya no hay. Ya no hay. Son muy extintos. Este ya no hay. Allá, allá va por la zona. En este momento, quiero que Macumba. Macumba. Lo conserves. Macumba. No, que lo veas así de lejitos. Así de lejitos quiero que lo veas. ¿Cómo lo ves? ¿Tú cuánto me darías por este billete? No, no traigo ni para. No, ¿tú cuánto me darías? Me quiero deshacer de él. ¿Qué quieres hacer? No, ahí son como diez centavos. Cuchumemo, ¿traes ahí tu incapacidad? No, pero mira. ¿Traes ahí tu incapacidad? Sí, traigo, pero ¿sabes qué? Lo que yo te daría. Dame tu incapacidad. ¿Cuántos días son de incapacidad? No, yo te, ¿sabes qué? Yo te daría, no la incapacidad. Yo te daría un encendedor para que lo encendieras de una vez para que te dieran. No, gracias, gracias, gracias. No, con ustedes no conviene hacer negocio. Yo lo ignoro, yo lo hice. Este billete, si alguien lo quiere comprar, dígame, para decirles dónde los venden. Yo no le voy a vender el mío. Este es de la suerte, me lo dio un fierecillo de allá de Estados Unidos, que seguramente ahorita nos está escuchando, que fue a los esquites y me dijo, Teno, este es para ti, ya no los hay y lo guardé únicamente para ti. Vino desde Estados Unidos nada más te va a darme ese de dos dólares. Y es buena suerte, buena suerte. Así es, carnalitos, ahorita regresamos, continuamos. Recuerda que fuera del aire también estamos echando cotorreo a través de la fiera. 94.1 FM. ¿Y por qué no lo dejas hablar? Porque él habla, uuuh. Estás escuchando la fiera. Como yo no soy el de la radio, yo soy el radio, escucha nada más. Soy el puro radio, escucha. Penche madame, becky. No te parece así. Oye, es que le quitó las pingadas. Pero es que tú tienes que ir aprendiendo, ya tienes que ir aprendiendo. No, es que ahí sí, me lo interrumpió. Dice, voy a comer nomás dos picadas para comer rápido. Apenas llevaba una y se lo llevaba. Ah, no, bueno, ya. Ya, 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 ya. Y ahí sí, ya no, yo no sé, porque ahí sí, yo pensé que era porque se llevó la credencial del Héctor, pero yo ahí no tengo ni gerencia ni nada. Yo como a la becky, no, ni respeto para ella. No, a la becky también me la va a entregar hasta que venga Vito. Y está ahí, y a los demás es independiente. Mándame tu credencial de... ¿Tienes WhatsApp? Sí. Mándamela por WhatsApp. La vamos a enseñar, pero le voy a borrar la dirección para que la gente no... No vaya... Pueden ponerlo tú, porque yo no sé manejarlo por manera... Bueno, no, enséñala, pero no la dejes mucho tiempo ahí, la credencial de... A la directo cabina y yo la tapo. Ah, bueno. Ahí está. A ver, pésame. ¿Tienes guardado el número de cabina? No, yo no lo tengo. Yo no lo tengo. Vamos a marcar así de... Por marcar, marcar nada más por marcar. Ok. Si no... Todos los youtubers, todos los youtubers, todos los youtubers, si están realmente necesitando trabajar... Voy a pedir unos 20 pesos. ¿Tienes saldo? ¿Tienes saldo, Macumas? Sí. Contáctenme, contáctenme, porque están solicitando maestros albañiles, están solicitando ayudantes. Contáctenme, mi número de teléfono es 2293-99-0436, es verdad, no es mentira, ya fuera de relajo, es verdad, están solicitando trabajadores allá en donde estoy trabajando, allá rumbo a Colina Santa Fe, adelantito a Renacimiento. Ay, Macumas, me metí a tu galería y... ¡Macumas! ¡Macumas, no! No, 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 no tienes que ver eso. No, pues es que mandé tu credencial, Macumas, quería yo mandarle tu credencial. ¿Qué era para que viera tu credencial? No, para que vieras tu en su galería. Y un pajarraco, no es que... Pues tendría que mandar la foto y me encontré un pajarraco ahí. No, no, era nada más para la copa. No, hombre, Macumas. Para la credencial del lector. No, hombre, Macumas, soy... Ya, ya, ya la mandé a cabina. Ya, ya. No, hombre, Macumas, te pasaste, te lanza, Macumas. No, a mí me parece que tú querías ver la galería de él. No, hombre, a su Macumas. Es más, creo que esa cosa me pegó en los lentes, creo que me los ensució. ¿Este es tu nombre? No, ya, lo veo como astillado. Ese es el de cabina de la fiera. Si quieres, guárdalo, no lo guarden, nada más fue para mandar la foto. Si quieres, guárdalo. Sí, sí, ahí queda. Para que lo tengas, ¿no? Para que lo tengas. Para mandar yo a escribirlo para los de WhatsApp. ¿De cabina? Ahí está ya. Pero te digo, guárdalo para que lo identifiques, porque si no se te va a perder. A ver, dale. Saludos, saludos a todos. Nada más fue para... Los youtuberos, los youtuberos, saludos a la cocinera. Es que cuando tengo Face, quiero escribir... Una cocinera de la Olmeca. ¿Cómo te lo guardo? ¿Qué nombre le pongo? ¿Cabina la fiera? Sí, ahí, para mandarles así. O sea, ya nos vamos. Sale, ya está, Macumba. Ahí está. Ahí está. Para cuando quieras, nada más comunicar. Ahí estás. Ahí está. Macumba, ¿por qué? ¿Quién te mandó su PAC? Oye, oye, era miércoles de chiste y no dijimos ni un chiste. Como no, nosotros somos el chiste. Ah, sí, nosotros somos el chiste. Ni una llamada, ni una llamada. Te voy a contorear con eso. Te voy a contorear con lo que... Sin querer lo vi. Ay, no, Dios mío. Tengo hambre y a Madame Becky y su madre. Ya, nos vamos. Se me metieron los... Especiales y parabólicas. ¿Qué? Esperaste el vacilón de la fiera. N94.1 FM. Presentado por... Sabrosura, Salso, Recavar. Promociones y música vivo. Esperamos encontrarlo a voz número 42. El vacilón de la fiera. Fue presentado por... Impresos del Espí. En el mundo de la impresión, Impresos del Espí es la solución. ¿Pueden? Juan Querencetí presentó... El vacilón de la fiera. Protege su gusto de... Juan Querencetí, tu copiloto. ¿Pueden? 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 Sí. ¿Pueden? El vacilón de la fiera. Fue presentado por... La casa de la llave. Siempre al frente del motor. Puede su complejo. ¿Pueden? 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 El vacilón de la fiera. Si no te lo vengan, venga con los expertos. 12 del día con 58 minutos. Así es, rápido se va. Gracias a los patrocinadores. Gracias a todos y cada uno de ellos por confiar en este programa. Este o no esté Víctor Sánchez, siempre se va a llevar a cabo el vacilón. Y gracias de verdad a toda la gente por sus mensajes de buena vibra, por los que les gusta lo que hacemos también en ausencia de Víctor Sánchez. Créanme que es un espacio muy grande de llenar. Y no lo digo solamente por el espacio que ocupa Víctor Sánchez, sino también por todo el público que tiene ya arraigado y que llegar nosotros como extraños, pues nos cuesta un poquito más de trabajo. Ahorita fuera del aire, estábamos con lo de la credencial de Macumba y pues la mandamos a cabina para podérselas mostrar directamente ahí en YouTube y en Facebook si quiere ver la credencial de Macumba. Y a la hora de mandarla, me encontré nombre. Hasta se me empañaron los lentes. Había una cosa. ¿Dónde agarraron esa víbora tú? ¿Era una víbora? Era un tremendo víborón. Parecía coralillo, estaba de varios colores. Pensaba que era una anaconda. Ahí está la credencial de Víctor Sánchez. De Macumba. De Macumba Show. Macumba, ya es legal. Un aplauso para Macumba. Ya es ciudadano. Ya es ciudadano veracruzano. Ya es legal. Muchas felicidades, Macumba. De verdad, me da mucho gusto que ya seas legal. Que sea bueno, que sea bueno. No, de verdad, nos da mucho gusto. Ya lo puede, ya con esa credencial de Víctor. Ya puede hacer su trámite para su tarjeta para que ahora sí le depositen y no nomás lo agarren de... Así es, ya ahí está. Ya el muchacho, el joven, ya puede ir a tramitar su tarjeta de débito, su tarjeta del banco. Ya puede ser empleado de aquí de la fiera. Ya va a meter sus papeles para que lo puedan contratar. Felicidades, Macumba. Felicidades, bravo. Felicidades. Tu teléfono, Macumba, para contrataciones. Claro que sí. Si alguien quiere que le mandes la víbora que te encontraste, se la puedes mandar. Sí, sí, sí. Para que vean la víbora. De todo modo, me permite Rucho. ¿Cuál Rucho? ¿Cuál Rucho? Rucho, Rucho. Rucho, Rucho. Oye, pues muchas gracias, Teno, por invitarme al programa. Mañana vienes a las 10 de la mañana. Mañana vienes, sí. Mañana aquí te esperamos. Sí, mañana, para que se comuniquen conmigo al 22 92 06 19 13. Repito, 22 92 06 19 13. Quiero decirte algo, Teno, que probablemente que no, que se me van a marcar para un evento que no me agarren de... De dejo. De dejo. Te doy mi tarjeta para que cualquier cosa te depositen en el mío. Mientras. Este, y ya yo te doy el dinero, ¿qué te parece? Sí. ¿Sí? Sí. Ahí está, ahí está. O desconfías de mí. Dime la verdad. Si desconfías de mí, dímelo. Yo no tengo ningún problema si desconfías de mí. No, no, no. Bueno, no, no. Cuchumemo, muchas gracias. Gracias por acompañarnos y qué bueno que ya estás bien y que vas a poder regresar a trabajar. No, no, no. Gracias a ti, gracias a todos aquí, gracias a la estación, gracias a la piedra. No, yo... Da rápido tu teléfono porque ya no tarda en venir la sexia a corrernos. Da rápido tu teléfono. Y recuerden que están solicitando trabajadores ahí donde yo estoy trabajando. ¡Fuera de mi carrera! ¡Adiós, adiós! Hasta mañana. La diversión, la diversión. ¡Más salvaje! Yo amo que nos corran, yo amo esta voz. Sí, sí, sí. Ya llegó la sexy, cuídense mucho. Cuídense, cuídense. Bye. Bye, bye, bye.